Oh, 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 oh Voy a flow de agenda Como Madonna en los 90 Cuando entro yo cierro la tienda La pasarela tiembla La tela ya no inventan Pero cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal No vamos a desconocer Y me voy a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original Oh, 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 oh Flash, flash, post, post Se mira mi cara en portada de Vogue Diva Argentina, todo está se desbloque Ya mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los dramas en off Mientras volé pone play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacas en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Y al renacer hoy puedo ser Cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh No vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original Oh, 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 oh Y ahora que nadie nos ve La mano de lo profesional Nos vamos a reconocer Hoy vamos a reconocer La versión original La versión original Hoy pro leyenda Como Madonna en los 90 Cuando entro yo cierro la tienda La pasaré, la tiembla La tela ya no inventan Pero cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal No vamos a reconocer Hoy vamos a reconocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional Nos vamos a desconocer Hoy vamos a conocer La versión original Flash, flash, post, post Se mira mi cara en puertas de Vogue Diva Argentina, todo es clase de flow Ya mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los dramas en off Mientras volé, poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quiénes sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacas en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser Cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal No vamos a desconocer Hoy vamos a conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh No vamos a desconocer Hoy vamos a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh No vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original Oh, 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 oh La versión original Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boy flow, leyenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasaré, la tiembla La tela ya no inventan Pero cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Oh, 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 oh No vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original Oh, 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 oh Flash, flash, post, post Mira mi cara en portada de Vogue Diva Argentina, doy clase de flow Ya mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los dramas en off Mientras volé, poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacas en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser Cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original Oh, 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 oh La versión original Voy por leyenda Como Madonna en los 90 Cuando entro yo cierro la tienda La pasaré, la tiembla La tela ya no inventan Pero cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Nos vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional Nos vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original Flash, flash, pose, pose Se mira mi cara en puertas de Vogue Diva Argentina, estoy clase de flow Ya mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los dramas en off Mientras volé, poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacas en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser Cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal No vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional No vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original 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 Yo quiero que nadie nos ve La mano de lo profesional No vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original 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 We plow leyenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasaré, la tiembla La teoría no inventan Pero Cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Nos vamos a desconocer Hoy vuelvo a conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional Nos vamos a desconocer Hoy vuelvo a conocer La versión original Flash, flash, post, post Se mira mi cara en portada de Vogue Diva Argentina, todo es clase de flow Ya mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los dramas en off Mientras volé, poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacas en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Nos vamos a desconocer Hoy vuelvo a conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional Nos vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original 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 Yo quiero que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional No vamos a reconocer, hoy vamos a reconocer La versión original La versión original Voy a flow de agenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasaré, la tiembla La tela ya no inventan Pero cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Nos vamos a desconocer Hoy voy a conocer la versión original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional Nos vamos a desconocer Hoy voy a conocer la versión original Flash, flash, pose, pose Se mira mi cara en portada de Vogue Diva Argentina, todo es clase de flow Hace mucho tiempo corrido en el top stop Pongo los dramas en off Mientras volé pone play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel, dulce como miel y duele como tacas en la piel Salté al vacío sin caer Salté al vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Nos vamos a desconocer Hoy voy a conocer la versión original Ah, 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 ah Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional Ah, 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 ah No vamos a desconocer Hoy voy a conocer la versión original Oh, ah, 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 ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.